El huracán Sam se fortaleció durante la noche, moviéndose hacia el oeste y noroeste sobre las aguas del Atlántico. Los vientos alcanzaron las 145 millas por hora, 230 kilómetros por hora, el sábado por la mañana, según el Centro Nacional de Huracanes, NHC, de Estados Unidos. El huracán, que sigue siendo de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, de 5, está lejos de tierra y actualmente no aparece sobre ninguna tierra en el cono de seguimiento establecido por los meteorólogos del NHC, que está vigente hasta el próximo viernes.